Música Banibirwa apanat ran khoishye dhuo kelu Banibirwa apanat ran khoishye dhuo kelu Henko dilimentu ko kat khoishye dhuo kelu Henko dilimentu ko kat khoishye dhuo kelu Rho o kelu Sáncha fea de cor de bala a que tú yo lo que lú Sáncha fea de cor de bala a que tú yo lo que lú Enco, te lo meto con peán, coi se doy lo que lú Enco, te lo meto con peán, coi se doy lo que lú Enco, te lo meto con peán, coi se doy lo que lú Vé ára, ké naám, ké tú, kói lú, bám, rána, moho Vé uafá, kóhí, kí, tóké, thókí, salá, moho Vé ára, ké naám, ké tú, kói lú, bám, rána, moho Vé uafá, kóhí, kí, tóké, thókí, salá, moho Enco, te lo meto con peán, coi se doy lo que lú Enco, te lo meto con peán, coi se doy lo que lú Enco, te lo meto con peán, coi se doy lo que lú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que ustedes hacen Sh long se haicio nadie me has Hicbara que bichare hoy, bichare hoy Kucho no hay hay isca, míte me re harma Hukarane waale mujh pey tu karna hay que ahsas Ahsas tujhe bhi haoga Ahsas tujhe bhi haoga, dil mera torake Hum khud eh chale jayengue, tera shahar chhodge Hum khud eh chale jayengue, tera shahar chhodge Rah rah ke pal hubu pyar ke, tujhko rulaayengue ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.